Una obra bastante notable y costosa. Como concepto general podríamos decir que es un problema de la envolvente del ábside, sobre todo la fachada, las ventanas. Es una piedra travertina muy porosa que tiene más de 700 años y ha sufrido cantidad de cosas, más su propia porosidad y una cantidad de absorción de agua impresionante. Las catas se han hecho con arqueólogos. Hemos podido ver las grietas que hay en el encuentro entre la plementería, que es de ladrillo, donde están luego con mortero realizados los frescos de Los Ángeles, y los perímetros de la fachada. Ahí es donde está el problema. Por eso los daños están absolutamente localizados, solamente en el perímetro, y en los mismos sitios estaban en 2005. Hemos dado cuenta, al estudiar todo con tanta precisión, que de los 12 Ángeles hay dos que nunca les pasaba nada, ni en 2005 ni ahora, y que dan al cimborrio. ¿Por qué? Porque esos no tienen fachada. Esos no dan a las cinco fachadas. Al no dar a las cinco fachadas no es un problema, sobre todo de cubiertas, sino es un problema de las fachadas. Luego hay otra cosa, y es las propias gárgolas. Hasta tal punto las gárgolas influyen, hasta tal punto, que es que las gárgolas no son originales. Los originales hemos encontrado unas bajantes que están empotradas en los muros y que están anuladas. Eso es algo muy específico, muy interesante para la historia de lo que es el cimborrio. Hasta el punto es importante que eso podría suponer que en algún momento tuvo o se diseñó para tener arbotantes igual que el resto de la catedral. La albartería perimetral y la cornisa de todo este gran edificio, que es el ábside, está partida por la mitad y está escalonada, provocando ese hecho que hicieron los neoclásicos, una cantidad de juntas absolutamente innecesarias que tienen que recorrer todas las organizaciones que se hicieron en 2005 y 2007 y que ante los movimientos, cambios de temperatura y todo lo que provoca todo un elemento exterior tan importante y tan perimetral como este, pues también está contribuyendo a los daños. Pero además, esto nos va a permitir sanear, intentar volver al origen del siglo XIII. ¿Pero vale la pena tanta dedicación? Pues sí, porque estamos hablando en primer lugar de esta obra que ya he dicho antes, es de primerísimo orden. La inversión de toda esta obra está corriendo íntegramente a cuenta de la propia catedral. Y las instituciones también tienen la obligación de cuidar este patrimonio que es una riqueza para todos, para toda la ciudad. La catedral se construyó siempre con una doble mentalidad, doble mentalidad, una de tipo estrictamente religioso, dar gloria a Dios. Y la otra, el orgullo, que fuese el orgullo de la ciudad. Estas dos cosas son importantes. Han jugado muy bien a lo largo de los siglos y siguen estando ahí, siguen jugando de igual manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!